Estamos tan en la verga que le doy importancia a la luz que me dé en el ojo. Todos estamos en la verga, pero eso sí, el mensaje siempre está. Mujer da la chepa con cariño y hombre da la verga con elegancia. Que viva el sexo, que viva el ligar, que viva la demencia extrema, que viva el rock and roll, que viva el hardcore. Y que viva la huevada de hijueputa, que eso es lo que les gusta. Prefiero irme a la casa de la verga, que iba a agradecer a su sucio fuerte. Ser un poquito reprimido y obedecer a un maldito militar. Me das asco porque no te metes por el culo de un casco. Solo generas agresión y toda tu vida se llama represión. Yo no quiero un rifle y nadie que me mande. Solo no me parecen las hojas a divertirme. El fogo se acelera, estoy a reventar. Mi cabeza desquiciada cada vez de mi demón. No quiero irme a la casa de la verga, que va a agradecer a su sucio fuerte. Ser un poquito reprimido y obedecer a un maldito militar. Me das asco porque no te metes por el culo de un casco. Solo generas agresión y toda tu vida se llama represión. Solo quiero unirse y nadie que me mande. Solo con el pan de la toquera divertirme. El fogo se acelera, estoy a reventar. Mi cabeza desquiciada cada vez de mi demón. Se llama represión. Se llama represión. Se llama represión. Se llama represión. ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!